Papi A ver, ¿qué estás haciendo Unice? Nada ¿Estás comiendo queso? Sí Ok, cántale Twinkle Twinkle Papi Twinkle, Twinkle Y los stars I wonder what you are Abba, babba, baby Dad, 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 dad Mira aquí, ¿qué es? ¿Qué? A ver, finish the song ¿We need a song? Uh-huh, dile Happy Father's Day, Daddy ¿Qué? Dile, feliz día del padre, papi Feliz papi Dile, I love you, baby, baby I love you, baby, baby Mira aquí, ¿dónde está mi dedo? Dile, I love you, baby, baby I love you, baby Tírale un besito Ok Ahora, Eli Dile, Happy Father's Day, Daddy Happy Father's Day Cántale una canción a tu papi No te muevas tanto, Eli Mírame aquí Tírale un besito a Daddy Mírame aquí Mírame aquí